¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Más de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen, 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 bailen! ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de brincar! ¡Un, dos, tres! ¡Bringen! ¡Bringen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Bringen! 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 ¡Congelados! ¡Muestros de Halloween! ¡En tus pies! ¡Es hora de moverse y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de moverse! ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! ¡Montros de Halloween en tus pies! ¡Es hora de gruñir y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de gruñir! ¡Un, dos, tres! ¡Gruñan! ¡Y gruñan! ¡Y gruñan! ¡Gruñan! 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 ¡Congelados! ¡Monstros de Halloween en tus pies! ¡Es hora de pisar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de pisar! ¡Un, dos, tres! ¡Pisen! 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 ¡ ¡Ajá, ajá! Da miedo la noche, mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras, ¡es Halloween ya! Escucho gruñidos Los puedes escuchar también Los zombies acechan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Qué noche tan oscura! Los fantasmas nunca duermen Dulce o truco Decimos, ¡es Halloween ya! Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Mientras ellos solo bailan! ¡El calo brilla! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay! ¡Pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? 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 ¡Vamos a salir el monstruo! ¿Usted tú? Yo no ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos! Ve a calabaza, sale de ese bote, la luna es blanca, ¡cambio! ¿Quién es esa niña? Tras el cráneo en llamas, el reloj suena raro ¡Qué horror! Atentos hoy Tic toc, tic toc ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Muchas sombras hay! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Terror habrá Cuidado Creo que están detrás de mis golosinas La niebla espesa está El miedo sientes ya Hay monstruos ocultos por todo el lugar La luna se ocultó El miedo ya llegó Lobos y vampiros Verás, vas a gritar Tick tock, tick tock Es Halloween, es Halloween Es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween, es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween Es Halloween Preparado estás Es Halloween, es Halloween Es Halloween Error habrá ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miedo hay que tener Corre, huye Que ya están aquí Corre, huye Se acercan a ti Corre, huye Monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, huye ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen, por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va Viene y va Viene y va El camión de bomberos viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos suena Corran, corran Corran, corran La radio del camión de bomberos suena Por toda la ciudad ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La sirena del camión de bomberos suena ¡Woo! 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 La sirena del camión de bomberos suena Por toda la ciudad ¡Woo! 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 ¡ Sube, sube y sube, la escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad. ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, swash, 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 swash. La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad. El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo! Por toda la ciudad. El camión de bomberos ha salvado el día, lo salvó, lo salvó. El camión de bomberos ha salvado el día por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado. ¿El autobús de terror? ¡Claro, Duy! Es Halloween, ¿lo recuerdas? ¿No podríamos esperar a un autobús normal? ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Yo la verdad no sé! ¡Vamos, Duy! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle, por la calle, por la calle. El autobús del miedo va por la calle, en Halloween. ¡Todos arriba! ¡Creo que esperaré al siguiente autobús! El autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto, en Halloween. ¡Ja, ja, 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 El autobús del miedo tiene un conductor en Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡No! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veo un esqueleto! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! Río el aire, la luna llena La luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres lobo serás, vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma 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 Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma Veo un fantasma Veo un fantasma Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja Veo una bruja ¡Salve! Veo una bruja Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡La bruja! ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! ¡Pero! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces! ¿Quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces! ¿Quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho A processes Es que he Ha Es Cap Lemotr O Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atentos hoy ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde, la luna se esconde y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atentos hoy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! No apagues la luz ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá Cinco esqueletos, cinco esqueletos De los caminar, de los caminar Caminar, caminar Caminar, cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar A volar, a volar, a volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Son tres fantasmas Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Un hombre lobo Un hombre lobo Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo aullar, aullar, aullar La bruja ríe ¡Nya, ca, nya, ca, nya! Monstruos gruñen ¡Grau, grau, grau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Encontremos un lugar seguro para escondernos! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween ¡Adiós! úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ya! ¡Tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón, 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 fantasma dudú, tiburón, tiburón, fantasma dudú, tiburón, tiburón, fantasma dudú, tiburón, tiburón, fantasma dudú, 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 tiburón, fantasma dudú Espioso fantasma, dù, dù, tiburón A escapar, dù, 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 dù A escapar A escapar, dù, dù, dù way A escapar ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me duele mucho, uu, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, habrá una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, uu, 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 me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu, ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos La, 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 la Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Duerme bebito, duérmete ya, el viento sabla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar, mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sabla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hallá o en todas partes, en la tina estás, mirá cuántas burbujas, será genial. Lava bien tu cuerpo, el cabello igual, dame el jaboncito, yo te voy a ayudar. A lavar, no dejes de tallar, a lavar, después hay que enjuagar. A lavar, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Oye! Tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están, me encanta reventarlas, es súper genial. Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien, le doy jabón a Abby, que se lave los pies. A lavar, no dejes de tallar, a lavar, después hay que enjuagar. A lavar, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así. ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás. Es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás, a Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A lavar, no dejes de tallar, a lavar, después hay que enjuagar. A lavar, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 1, 2, 3? Ah, no, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara, hay que usar, para tu sopa, disfrutar, estar muy caliente, puede estar muy caliente, sorbelo, sorbelo. Masticar, masticar, munch, 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 hay que molerlo bien, hay que molerlo bien, hay que tragar, hay que tragar. Tus dedos no, mis dedos no, el tenedor, el tenedor, coge tus verduras, cojo mis verduras, así está bien, así está bien. Bebe tu agua, bebo mi agua, no tan rápido, no tan rápido, no tan rápido, toma un pequeño sorbo, toma un pequeño sorbo, así está bien, así está bien. Dewey, mira lo que estoy haciendo. Usa tu servilleta, uso mi servilleta, no tu manga, no mi manga, la boca hay que limpiar, la boca hay que limpiar, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Espera un poco, Dewey, aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después de cenar, después de cenar, tus manos a lavar, mis manos a lavar, enjuaga tus dedos, enjuago mis dedos, ahora estás limpio, ahora estoy limpio. ¡Wow! Hay tanto que recordar. Huitzi, huitsi, huitsi araña, subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, y huitsi, huitsi araña, otra vez subió. Huitzi, huitsi araña, subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia, y huitsi, huitsi araña, otra vez subió.